Así como Venezuela es uno de los principales países petroleros del mundo, también sus mares han sido bendecidos de una manera muy especial, siendo uno de los principales países pesqueros de todo el área caribeña. La pesca es un rubro de gran importancia para nuestro país, por su volumen, por la cantidad de empleo que genera y por el papel que juega en la seguridad alimentaria de nuestro país. Hoy en Agrotendencia estaremos hablando sobre la sardina, como es su captura, su proceso industrial y las bondades que ofrece este diminuto pero maravilloso pez. La sardina La sardina El cuerpo de las sardinas es esbelto, comprimido, con escamas muy delicadas. El dorso es de color verde azulado y la región lateral y ventral tiene un tono plateado brillante. El área de distribución de la sardina El área de distribución de la sardina es muy amplia y comprende el océano Atlántico, el Pacífico y el Índico. Las migraciones de las sardinas son periódicas debido a su reproducción y a su alimentación. La pesquería de las sardinas La pesquería de las sardinas está integrada por una gran cantidad de especies. Dentro de las más importantes, destaca la sardina española, conocida científicamente como Sardinops sagops. En Venezuela se encuentra la sardina aurita. Su presencia en nuestras aguas está asociada a la alta producción biológica de fitoplancton en la región nororiental, en donde representa el recurso pesquero más importante. La sardina de Venezuela, sardina aurita, es un pequeño pez pelágico, quiere decir, de la columna de agua, costanero, migratorio, plantófago. Su hábito alimenticio es por filtración y se concentra fundamentalmente en áreas de alta productividad primaria y producción biológica del noro oriente de Venezuela. Es una especie de crecimiento rápido, pudiendo alcanzar 19, 20 centímetros en un año de edad, talla la cual de 19, 20 centímetros que alcanza su madurez sexual. Los mayores cardúmenes de sardinas se encuentran en el Golfo de Santa Fe, la Península de Paria, el Golfo de Cariaco, las costas de la Península de Araya y en los alrededores de la Isla de Margarita y la Isla de Coche. La mayor actividad reproductiva de la sardina ocurre en los primeros tres meses del año. Las hembras que están listas para desobar se ven más gruesas y se les llama sardinas de deriva. El desobe ocurre en mar abierto y al mismo tiempo el macho se agrega al esperma para fecundar los huevos. A esto se le llama fecundación externa. Cada hembra pone millones de huevos que llegan a medir sobre milímetro y medio de diámetro. Pocos de estos huevos llegan a buen término debido a los numerosos peligros que los acechan, como por ejemplo los cambios de salinidad y de temperatura, las corrientes marinas, la insolación externa, los depredadores y la falta de alimento. Temperaturas muy frías son condiciones no favorables para la pesca de la sardina. Entonces cuando hay temperaturas demasiado frías, la temperatura en la sardina tiende a alejarse un poco. Se ve también la calidad del agua en el sentido del material en suspensión. Si ese material en suspensión es un material inorgánico, indiscutiblemente la sardina no se va a encontrar, pero si ese material en suspensión se trata de plantos indiscutiblemente, la sardina va a estar allí. El proceso de captura de la sardina se realiza mayormente mediante la pesca artesanal, tanto por la construcción de las embarcaciones como por la metodología empleada y la pericia marinera de los pescadores. Al comienzo de la pesquería, ella se capturaba fundamentalmente con el arte chinchorro sardinero, pero construido con algodón. Luego con la evolución se pasó a usar artes construidos ya de nylon, otro tipo de material mucho más resistente. En la actualidad tenemos dos tipos de arte, dos tipos de arte, el chinchorro sardinero tradicional y el tren de argolla, que es un tren a diferencia del chinchorro sardinero artesanal tipo cortina que se arrastra desde el sitio de captura hasta áreas de protección de la captura. Este tren de argolla cierra en la parte inferior. No se aparten, porque al regreso estaremos viendo cómo es la captura de la sardina y el procesamiento industrial que se le da a este pez. En AgroTendencia La localización del cardumen de sardinas se realiza mayormente en la madrugada y sobre todo en las noches más oscuras del mes, porque el color plateado de la sardina cuando está en grandes cardúmenes produce un efecto lumínico que permite verlo a gran distancia. La pesca artesanal la estamos realizando ahorita desde la captura de la sardina. Salimos a las 2 de la mañana para capturarla a las 8 o 9 de la mañana Así depende de la cantidad de la captura trabajamos todo el día nos vamos con 6, 7 peñeros para realizar esa captura Tenemos un tren que llaman tren de argolla donde se captura la sardina y de ahí suministramos ese producto a los botes que están vacíos Los trenes de argolla son redes que llegan a medir de 250 a 270 metros de longitud por 30 a 60 metros de profundidad Para evitar que el cardumen se salga los pescadores trabajan en equipos de 3 peñeros para sostener la red en distintos puntos Luego con una red más pequeña van sacando parte del cardumen que es arrojado en una de las lanchas vacías Estas lanchas a su vez son sostenidas por otra embarcación para evitar que se volteen con el peso de las sardinas capturadas La pesca de sardinas tiene algunas normativas Según la providencia administrativa dictada el 13 de diciembre del 2004 se prohíbe pescar sardinas de tamaño inferior a 17 centímetros ya que este es el tamaño promedio de su madurez sexual y si se extraen ejemplares de menor tamaño se estaría afectando la reproducción con la consecuente disminución de la población de la especie La mayor parte de la sardina capturada se utiliza para la industria de enlatados de donde sale un subproducto que es la harina de pescado que se utiliza como fuente de proteína para la elaboración de alimentos para animales Otra proporción se consume como sardina fresca y otra parte importante se utiliza como carnada para la pesca de otras especies de interés comercial Los pescadores que se dedican a calar sardina para carnada salen temprano en la mañana para ubicar los cardúmenes que normalmente se encuentran en aguas poco profundas por lo que los pescadores van recorriendo la costa hasta ubicarlos Actualmente en el país la industria enlatadora procesa entre 150 y 200 mil toneladas de sardinas ocupando uno de los primeros lugares en la industria alimentaria nacional no solo por el volumen procesado sino también por el número de personas empleadas y el valor económico que este producto posee Estas empresas se ubican principalmente en la zona oriental del país muy cercanas a las áreas de captura de la sardina lo que les permite trabajar con materia prima fresca considerada de muy buena calidad La sardina cuando es capturada se procesa y se le hacen los análisis de frescura Los análisis de frescura consisten en hacer histamina existen dos tipos de histamina una por crecimiento del animal en estado de nervio antes de ser capturado y otra por actividad microbiológica una cantidad de histamina en un alimento da indicio de actividad microbiológica existente en ese producto Si lo hay durante la captura el producto tiende a descomponerse muy rápido Al llegar a la planta procesadora las sardinas pasan por un proceso de lavado y de escamado luego se les elimina la cabeza y la cola para obtener el tronco o lomo de sardina Estos lomos se sumergen en una salmuera y se colocan en las latas para pasar por los cocinadores a una temperatura de 110 grados centígrados donde reciben vapor directo Al salir de este proceso transportados por una banda se voltean para eliminar el exudado generado en los cocinadores y luego pasan por un dispensador donde se les coloca el líquido de cobertura en forma de cascada con una temperatura mínima de 70 grados centígrados y una velocidad que garantice su completo llenado El proceso de esterilización es clave en la línea de enlatados ya que de él depende la eliminación de los microorganismos que puedan haber quedado en el producto y por ende afectar la durabilidad e inocuidad del mismo No para todos los productos se usa ni la misma temperatura ni la misma presión ni el mismo tiempo de esterilización Por ejemplo en el caso de nosotros para la sardina usamos 120 grados centígrados y de una hora 35 a una hora 45 exactamente Luego de pasar por el periodo de cuarentena y de cumplir con los requisitos evaluados en el área de control de calidad se registran los lotes y se realiza el etiquetado y embalaje de las latas para su transporte y distribución Ya hemos visto cómo es el proceso de producción de la sardina desde su captura en mar adentro hasta su procesamiento industrial Al regreso veremos cuáles son las potencialidades de este rubro tanto en el mercado internacional como en el nacional La industria sardinera marroquí es el primer exportador de sardinas del mundo pero a diferencia de nosotros que utilizamos más que todo la sardina tipo aurita ellos procesan la sardina pilchardus que representa el 62% de sus pesquerías totales Aún cuando la competencia con la sardina pilchardus en los mercados europeos es bastante fuerte la calidad de la sardina aurita permite que se comercialice al mismo nivel de la sardina europea El 90 o 95% de las exportaciones de Venezuela van hacia Brasil Brasil es un país con poca sardina con un consumo muy alto por su población y entonces es nuestro mayor cliente Brasil en estos momentos se está suministrando de Marruecos pero la sardina venezolana tiene un costo menor que la marroquí nuestra sardina tiene tan buena calidad como la mejor sardina del mundo o sea estamos a un nivel como el mejor A pesar de esto la exportación de la sardina se ha visto afectada por su disminución en los mares venezolanos lo cual se atribuye a la captura excesiva y al aumento de la temperatura del agua debido a los cambios climáticos las sardinas pertenecen al grupo de peces azules los cuales son más grasos más energéticos y tienen mayor cantidad de vitaminas liposolubles que los peces blancos la sardina contiene 18% de proteína vitaminas como A B B2 y B3 minerales como calcio fósforo hierro magnesio y sodio y también tiene buenas cantidades de ácidos grasos insaturados del tipo omega 3 los cuales son indicados para prevenir las enfermedades cardiovasculares La sardina es un pez migratorio y su condición fisiológica en cuanto a proteína contenido de grasa va a ser estacional estas fluctuaciones cuando ella está en el más alto contenido de grasa que radica entre un 7 a un 10% es la época más apropiada cuando el producto debe ser consumido y eso está relacionada con las épocas secas donde la producción de sardina es mayor y las cualidades y las bondades del mismo desde el punto de vista de composición físico-química son las más adecuadas tanto para su consumo como a nivel de procesamiento y de transformación de la sardina en nuestro país más del 90% de la sardina producida es consumida por el mercado interno especialmente por los sectores de menores ingresos esta especie representa en la actualidad la proteína animal de menor costo en el mercado venezolano los componentes nutricionales presentes en la sardina intervienen en numerosos procesos funcionales como por ejemplo la formación de glóbulos rojos la síntesis de material genético y la producción de hormonas sexuales la sardina es un pequeño pero a su vez un grandísimo pez debido a las bondades nutricionales que tiene este pez dentro de sus componentes tiene un alto contenido proteico el cual puede variar entre alrededor del 17 al 20 por ciento contiene todos los micronutrientes esenciales que le ofrecen grandes bondades a sus consumidores por lo que se recomienda consumir este tipo de pescado más de dos veces al mes las plantas procesadoras de sardinas generan grandes cantidades de desechos que normalmente van directo al mar por eso es importante que tengan buenas plantas de tratamiento de aguas para que estos efluentes no contaminen o puedan ser reutilizables normalmente el tratamiento de aguas residuales se basa en la separación física de los sólidos para luego mediante el uso de bacterias flotantes hacer la conversión progresiva de la materia biológica disuelta en esa masa de sólidos una vez que la masa biológica es separada o removida el agua tratada puede ser desinfectada para que finalmente pueda ser descargada o reintroducida en un cuerpo de agua natural los mares son un reservorio de vida donde cada individuo vegetal o animal ocupa un eslabón en la cadena trófica del correcto funcionamiento de esta cadena depende el equilibrio ecológico de estos ecosistemas siendo el hombre el principal responsable de mantener este equilibrio la pesquería de sardina representa un buen recurso para nuestro país tanto los pescadores artesanales como los industriales deben realizar la extracción de manera que garanticen la permanencia de este recurso para contar con él generación tras generación muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición de agrotendencia y nos vemos en la próxima edición y nos vemos en la próxima edición